Hola amigos, estamos aquí tomando fotos Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Hola Estamos en el Marriott Y solo vinimos a tomar fotos, amigos Este es el restaurante Parece que hay muchos restaurantes ¿Qué es lo que pasa? $145 ¿Tiene que saber quién es? ¿Tiene que comer? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te digas favorito? El favorito de mi madre No. Ah, lo mito a lo macho ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? ¿Ya? Bueno, bueno, vamos a comer ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? No, no, no. ¿Filet de pargua? ¿Tiene que comer? No, no. ¿Te digo que se vea seco? ¿Te digo que no? de cerdo chinchana sí 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 ¿no? 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 ah ¿no? 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 Ceviche de pollo picante eh, caliente ¿ceviche? sí un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo por favor frijoles blancos yema un poquito un pedazo 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 Mango sa vi un pedazo un pedazo las manos Mastiqué un pedazo de manzana. Vamos con esto. Ni comene. Vamos a hacer esto. Esto estaba más suave que el mítico visual. Si te lo ponen con un poco de salsa de mora, no te lo ponen. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Una plata. Es sambón. ¿Me gusta el sábado? ¿Qué es lo que dice el coco? Amigos, nos vemos Amigos, me di cuenta que eso es la chicha de Mora Tiene manzana, ¿cierto? Estos son los postres Mi mamá pone eso ahí para tomar una foto Amigos, hice queque de banano Es como pan de banano en realidad Si quieren la receta, pues se los enseñaré Está delicioso